Por ejemplo, Horacio Pancheri ayer decidió hablar. ¿Tú te acuerdas que Marimar Vega publica un mensaje en las redes sociales diciendo efectivamente Horacio y yo ya no andamos, pero no inventen cosas? Y simplemente dijo no. Luego Gala Montes, la actriz de La Mexicana y el Güero, con la que se le relacionó a Horacio y que TV Notas publica esa información este martes, sale y dice a mí no me andan inventando, yo tengo 20 añitos y yo no necesito andarme metiendo en la vida y en las relaciones de nadie. Eso fue lo que dijo Gala Montes. Por otra parte, Horacio Pancheri ayer lanza un video corto diciendo pues sí señores, ya se hizo oficial, ya lo puedo. O sea, dejó primero que la dama lo dijera. O sea, Marimar. Que expusiera sus motivos y sus razones. O sea, Marimar lo escribió y posteriormente él hace un pequeño video en Instagram y dice efectivamente ya no hay relación con Marimar. Recordemos que son compañeros actuales de una serie grabándose en Cancún, el juego de las llaves. Y él dice efectivamente, pero desmintió de forma categórica que haya una tercera persona, tanto de parte de ella como de parte de él. Ok, dijo que no. Pide respeto a los medios de comunicación, pero confirma y dice aquí no hay un tercero o una tercera en discordia, simplemente pues tronamos. Y lo único que comparten es a la perra, ¿no? A la chata, a la chata, que esa chata de veras ya le hemos visto que ha cambiado de papá varias veces, la pobre chata. Pero bueno, nos la van a... Yo creo que la chata necesita terapia, de veras. La perra de Marimar Vega, chatita, merece terapia porque nos la traen de aquí para allá, oigan. No, esas cosas no, esas cosas no. Ha tenido varios padrastros, ¿no? Exacto, ya no saben ni dónde quedó la bolita. La pobre chata, que también... Oye, le pagarán a la chata bien porque es un personaje del juego de las llaves. Pues seguramente ahí cobran, ¿no? Le deben pagar. Claro. Yo tengo esa duda, a ver, algún productor de tele, que yo sé que luego nos ve gente bien talentosa y que son productores de tele, si tienen ahí mi teléfono, díganme, ¿a los perros les pagan? O sea, a los perros que vemos. Claro que les pagan, pues si son personajes. Le pagan a sus dueños. A dueños, por supuesto. Ajá. Sí, ¿verdad? Hay escuelas de perros donde los educan y les dan educación, diría la canción. Pues yo creo que sí. Sí, entonces a la chatita, pues además ha de recibir lana, ¿no? Por el juego de las llaves. Pues está bien, claro. Yo si pudiera pondría a trabajar a Tomásito. Pues luego, luego, para luego, luego, a ver. Fotogénicos. Que los saque de pobres el Tomás. Mira, Manuela Ortiz nos saluda desde aquí de Juarito. Saludos, Manuela, desde donde nos escuchas. Sole Soledad dice, lo triste es que esta gente se lanza a la política sin conocimiento, preparación y sin tener empatía con los necesitados. Ajá. ¿Qué tal? Bueno, para mayor, para muestro un botón, ¿no? El presidente saliente de Estados Unidos, aparte de empresario, pues era cirquero, ¿no? Todos pensábamos que era una broma. Decíamos, es bromi, es bromi, ¿cómo el mister Cheto va a ser este, va a llegar a ser presidente? Y resulta que la bromi se convirtió en realidad y se convirtió en presidente por cuatro años e hizo cosas horrendas hasta el final, ¿no? Horrible todo lo que sucedió al final también. Exacto. Entonces, pues, lamentablemente. Sobre todo al final, ¿no? La toma del... Mira, es que lamentablemente la gente está tan enojada, tan furiosa con los que nos han gobernado que hacen este voto por venganza, ¿no? Voy a dar mi voto en contra, no a favor. O sea, lo dan en contra de partidos... De castigo por los que están en el poder. Exacto. Y entonces ahí el problema es que se involucra gente que es popular, que son famosillos, que a lo mejor no... Por ejemplo, las señoras no les vaya a traicionar la hormona y quieran votar por Arturo Carmona porque está muy guapo. O sea, alguna cosa es que esté guapo y otra cosa es que sepa gobernar, ¿no? Entonces, por favor, que no les traicione el líbido, por favor. Como decía este... Mauricio Martínez, creo que lo puso en sus redes, no vayan a votar por alguien que salió en TV Notas, lo cual se me hizo demasiado extremo, ¿no? Pero... Está buena esa. Sí. Está buena. Entonces, bueno. Ay, qué... Es que yo en la mente no tengo algún famoso cantante, actriz, político que haya dejado huella. O que se involucre en cosas que... que digas tú, oye, pues le involucra la... se involucra en cosas de la... de la sociedad, ¿no? Todos los que se han lanzado en su momento, que si Laura Zapata, que si todo el mundo, son bien liosos y siempre andan pero en el chisme. Alfredo Adame. Adame. ¿De cuándo acá le va a interesar la gente? Si es el personaje más ególatra y... Es misógino, ¿no? Claro. ¿Cómo va a defender a las mujeres? ¿Alguna causa? Bueno. Ay, Dios mío. Líbranos de estos candidatos. ¿Qué dicen la gente? ¿Qué decimos? Mira, Cristel aquí nos dice... Hola, chicos, viéndolos como siempre. Saludos desde Perú. Gracias, Cristel. Saluditos. Mira, Brenda Muñoz nos envía dos dólares. Nos envía un superchat en YouTube. Y nos dice, te queda bien el amarillo, Alexito. Besos al producer. Gracias, Luis Landero. Luisito, dice Tomasito, sería una estrella en la televisión. Pero cuida de que no lo exploten. Es un... Bueno, lo digo, ya lo tiene. Ah, claro. Así que no crean que... O sea, él cuando se quiere dormir dice, con permiso, háganse a un lado. Me vale. Yo me voy a dormir. Y si lo interrumpes... Te muerden. Y así es. A mí me muerden. A mí me muerden. A la mano que le da de comer. Cuando tiene sueño, sí, ¿eh? Claro. Él dice, ya es mi hora. Quítate. Y no me molesten. No te conozco. Oye, vamos.